Así, abrázame mi amor, lo mismo que la hierba Así, que aspire tu perfume, cual hiebra unida a ti vive Vivo loca por ti, en plena juventud, haciendo mi ilusión mayor Sin que nada me entregues tú, yo mi alma te entregaré Así, me sentirás a ti, unida cual la hiebra Y así, en cada aliento mío, contigo vivirá mi ilusión Venturoso y feliz, el mundo reirá, y en tanto pueda hacerlo yo A ti me ligaré, y a ti consagraré mi vida A ti me ligaré, y a ti me ligaré, y a ti me ligaré Así, me sentirás a ti, unida cual la hiebra Y así, en cada aliento mío, contigo vivirá mi ilusión Venturoso y feliz, el mundo reirá, y en tanto pueda hacerlo yo A ti me ligaré, y a ti consagraré mi vida Centuroso y feliz, el mundo reirá, y en tanto pueda hacerlo yo A ti me ligaré, y a ti consagraré mi vida Soy la hiebra, soy la hiebra, por ti A ti me ligaré, y a ti me ligaré, y a ti consagraré mi vida A ti me ligaré, y a ti consagraré mi vida A ti me ligaré, y a ti consagraré mi vida